Buen día, mi tía bajará pronto, señor Nuttl, dijo una chica de 15 años con mucho aplomo. Por lo pronto tendrá que hacer lo posible por soportarme. Frank Tom Nuttl estaba bastante nervioso y se apresuró a decir algo para halagar a la jovencita para no quedar mal. Y en ese momento dudó que estas visitas a personas que no conocía le sirvieran para algo al reposo que se había propuesto por su depresión. Sé lo que ocurrirá, le había dicho su hermana cuando supo que él había decidido hacer un retiro rural para despejarse por su depresión. Te encerrarás ni bien llegues y no hablarás con nadie y tus nervios estarán peor que nunca. Por eso decidí darte cartas de presentación de todas las personas que conocí allá. Y por lo que recuerdo eran gente muy simpática para que puedas tener una conexión con algo humano y charlar con esas personas. Ese era el plan que había diseñado su hermana y que él estaba ejecutando o intentando ejecutar para conocer personas. Pero estaba muy nervioso. De su abstracción lo sacó nuevamente la chica de 15 años, la sobrina. Y conoce mucha gente por aquí señor, le preguntó. La verdad que no conozco a casi nadie. Mi hermana trabajó aquí hace unos años y me dio cartas de presentación de las personas que viven por aquí para que yo pueda conocerlas. Hizo esta última declaración y se notó en su voz un pesar. Entonces usted no sabe nada sobre mi tía. La verdad que solo su nombre y su dirección. Frampton se preguntaba si la señora estaría casada, estaría viuda. Había la sensación de presencia masculina en la casa. La niña lo miró con ojos tensos. La gran tragedia ocurrió hace tres años. Un poco después de que se fue su hermana. ¿Cómo tragedia? Para Frampton una tragedia, una campiña tan hermosa como esa, era algo fuera de lo común. Usted se preguntará por qué dejamos esa ventana abierta en una tarde de octubre. Esa ventana que da el jardín. ¿Qué tiene que ver una ventana con una tragedia? Por esa ventana hace aproximadamente tres años su marido y sus dos hermanos salieron a cazar por el día. Y nunca regresaron. Al atravesar el páramo que solían usar para cazar, quedaron atrapados en la ciénaga. Claro, había sido muy lluviosa esa temporada y los páramos son muy traicioneros. Se los ponía la ciénaga. Y en ese páramo donde los terrenos eran firmes, por las lluvias, eran trampas mortales. Y lo peor de todo es que nunca encontraron sus cuerpos. El señor Frampton estaba helado. Se le puso la piel de gallina. Trataba de disimular sus nervios, pero se notaba. La voz de la niña, que estaba relajada contando la historia, se quebró levemente. Se volvió humana, como recordando la desaparición de su tío, la muerte de ellos. Mi pobre tía sigue creyendo que algún día volverán. Ellos y el pequeño perro que los acompañaba de cacería. Y que entrarán por aquella ventana. Por eso, señor, por eso la ventana sigue abierta. Porque ella sigue esperando que vuelvan. Cree que en algún momento van a volver. Tiene la esperanza. Mi pobre tía, cuántas veces me habrá contado cómo salieron. Su marido, con el impermeable blanco en el brazo. Y Ronnie, cantando una canción a propósito, porque sabía que la irritaba mucho. Y hay algunas tardes donde, mirando por la ventana, tengo la sensación de que volverán. La niña se quedó mirando a la ventana. Frampton se puso muy nervioso. Pero de repente la tía los interrumpió. Y los saludó, muy cordialmente. Espero que Vera haya sabido entretenerlo, dijo la tía. Me ha contado cosas muy interesantes, su sobrina, sí, sí, sí. Espero que no le moleste la ventana abierta, dijo la señora Suppleton. Es que estoy esperando que vuelvan mi marido y mis hermanos de cacería. Y siempre suelen entrar por la ventana. Y no quiero pensar cómo van a dejar la alfombra. Imagínese, estuvieron todo el día cazando en la ciénaga. Va a quedar toda la alfombra embarrada. Tan típico de hombre. ¿No es cierto? La mujer siguió parloteando de la cacería, de que ya no había tantas aves para cazar, de que en invierno se solía buscar cazar patos. Y a Frampton, sencillamente, todo ese tema le parecía horrible. Trataba de disimular su cara. La sentía con un gesto. Frampton intentó desviar el tema de conversación a otro tema distinto, que le pareciera menos horrible. Pero no había caso. La señora no la escuchaba. Seguía hablando de la cacería. Y él pensaba, no, qué mala suerte venir justo el día del aniversario de la desaparición del marido. Los médicos me han ordenado reposo absoluto. Y me han prohibido toda clase de agitación mental y física. Frampton les empezó a contar de su dilema, de esta cuestión del reposo. De alguna manera creía que esas personas casi desconocidas podían interesarles. La señora Suppleton bostezó, mostrando el poco interés que tenía en escuchar los problemas físicos y mentales que tenía el invitado. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ahí volvieron! Dijo la señora Suppleton. ¡Por fin llegan! La señora Suppleton miraba hacia la ventana, hacia lo más profundo del jardín. Y bien, llegan justo a tiempo, justo a tiempo para el té. Y parece que se embarraron hasta los ojos, mirá. El señor Frampton hizo una mirada cómplice en la niña, creyendo que su tía estaba delirando. Y vio que la niña tenía dibujada en el rostro, el rostro del mismísimo horror. Frampton, lleno de miedo, giró su rostro y miró hacia la ventana. Que daba al jardín. Y ahí divisó, en el oscuro crepúsculo, tres figuras que atravesaban el jardín y se dirigían hacia la ventana. Cada una de esas figuras llevaba bajo el brazo una escopeta. Y una de ellas, además, un sobretodo blanco. Detrás de ellos, lo seguía el perro. Una España, el pardo. Se acercaron silenciosamente hacia la ventana. La mano de Frampton empezó a temblar. Allí, como solía ser costumbre, uno de los hombres comenzó a cantar. Antes de entrar por la ventana. De repente, Frampton agarró su bastón y su sombrero y salió a correr. La puerta de entrada, el sendero de grava y el portón fueron etapas apenas percibidas en su intempestiva retirada de aquel lugar. Es más, casi se choca con un ciclista que venía pasando. Aquí estamos, querida, dijo el portador del abrigo entrando por la ventana. ¿Quién era aquel hombre que se fue corriendo ni bien aparecimos? Era un hombre rarísimo, el señor Nattle. No paraba de hablar de sus enfermedades. Y la verdad, cuando aparecieron ustedes, se retiró sin previo aviso, sin saludar, de una manera muy mal educada. Cualquiera hubiera dicho que vivió un fantasma. Supongo que ha sido culpa del perro, interrumpió la sobrina. Los perros le producen horror. Me contó que una vez, una jauría de perros lo percibió por el Ganges. El hombre tuvo que pasar la noche entera en la tumba recién cavada con todos los perros que le gruñían, le mostraban los colmillos, le babeaban la cara. Así cualquiera se vuelve miedoso. Mientras nadie miraba, la sobrina deslizó una sonrisa maquiavélica. Claro, la fantasía era su especialidad. La ventana abierta. Héctor Hugh Munro. ¡Gracias! ¡Gracias!